Planeando tus 15, ven y celebra en Pomplex, el centro de entretenimiento más grande de Texas. Este es tu lugar, el servicio, precio y la magia de Pomplex harán que tu fiesta sea una realidad. Nuestros paquetes incluyen decoración, servicio de manquetes, pastel, mantelería, servicios de luces y sonido, vestido, tu fiesta en TV y todo lo que necesitas para la fiesta de tus sueños. No esperes más, Pomplex es el lugar que tú y tus amigos amarán. Visítanos y compruébalo. Más información al 281-530-7777. Más información al 281-530-77.